Muchas gracias, y hoy lo diré dos veces. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias al señor Bell. Venimos a defender nuestra enmienda a la sección 32. El señor Cantó dijo el otro día que hablaba de la utilidad o no de compromiso. Entonces, yo, cuando hablamos de utilidades, diría una cosa. El señor Cantó, el partido del señor Cantó, Ciudadanos, se comprometió en las Cortes Valencianas, firmó en las Cortes Valencianas a que la inversión en los presupuestos generales del Estado fuera o se acercara al peso poblacional de los valencianos y las valencianas. Solo ha firmado dos veces el partido del señor Cantó. Claro, cuando llega a Madrid se olvida. Y entonces dirás, ¿qué utilidad tiene un partido que cuando viene a Madrid se olvida de aquello que ha firmado en Valencia? Bueno, si seguimos al razonamiento, si los valencianos somos un territorio 12 puntos por debajo de la media, si estos presupuestos, como todos los anteriores, el del año pasado que aprobó el señor Cantó y Ciudadanos, también nos marginaron, ¿qué utilidad tienen Ciudadanos, los diputados valencianos de Ciudadanos? ¿Qué utilidad tienen? Mire, este año cada valenciano y cada valenciana van a recibir 67 euros menos que la media. 67 euros menos. Si hacemos una multiplicación, 5 millones de valencianos por 67, vienen a resultar 330, 300. Ustedes han hecho tres enmiendas, tres enmiendas por valor de 12 millones de euros. Los útiles. Los útiles. ¿Para qué les queremos aquí, si no defienden los intereses de allá? Han hecho tres enmiendas y han hecho 52, una por cada provincia, para poder decir sí que somos útiles para negociar. Aquí, para negociar, hemos visto que todos somos útiles, útiles para sacar la enmienda de 120 millones que a ustedes ni se les había ocurrido. Ahí sí que se ha visto la utilidad de negociar. En fin, nosotros hemos hecho una enmienda por lo que piden los alcaldes. Alcaldes de todos los partidos políticos. Bueno, menos el suyo, porque no tienen ningún alcalde. De todos los partidos políticos. Sí, ya sé que van a tener, pero de momento no tienen ninguno. De todos los partidos políticos. Pedían 38 millones de euros. 38 millones de euros. Nosotros hemos hecho esa enmienda. Primero nos la vetan, junto con el Partido Popular y Ciudadanos. Primero la vetan. Y luego aprueban una de 10 millones. Oiga, que necesitamos 38. No, no 10. Y son capaces de aprobar muchísimas otras cosas, como pintar una verja o polisportivos municipales. Y, en cambio, para el transporte metropolitano de dos millones de personas, ustedes no son capaces. En fin, ustedes sabrán, señores útiles. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.